Estos son algunos comerciales colombianos emitidos el 9 de junio de 1990, antes de la transmisión del Mundial de Italia. La despedida de una programadora con algunos patrocinadores. Comercial de impuestos nacionales. La presentación de las programadoras OTI Colombia. Sus patrocinadores eran Colombiana y Terpel, y algunos de sus comerciales como lo fueron Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Páginas Amarillas de Publicar S.A., Chocolate Sol, Pilas Barta, Terpel, Colombiana, Coca-Cola, Chocolate Sol, Uniroyal, Talcos Efficient, Fresco Frutinho y Alfombras Duratex. Presentó el anterior programa con el co-patrocinio de Globos y Trinidad. Colombia es socia de todos los colombianos, por esto la Dirección de Impuestos Nacionales está interesada en que usted se desarrolle, cree oportunidades, genera empleo y riqueza. Así, si usted exporta, si usted crea empresas, si usted reforesta, si usted invierte en Colombia, la Dirección de Impuestos Nacionales está a su lado para ayudarle, con la más eficiente administración y estructura tecnológica, y con estímulos y beneficios tributarios. Pues bien, hablemos como socios. Claro, como socios. Por ejemplo, en el último año, los diversos incrementaron en un 37% con respecto al año anterior, gracias a todos aquellos que le han jugado limpio a Colombia. Un mensaje de la Dirección de Impuestos Nacionales para que Colombia siga a toda marcha. La Dirección de Impuestos Nacionales Caracol, datos iniciales, RCN, producciones C, RTI, y PONTOS, las programadoras modicolombianos presentan el siguiente programa. Con el patrocinio de Colociata. Y perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes, Foti de Colombia presenta Italia, Austria. Vean todos ustedes, bienvenidos. Hoy, hoy, la ruta de la ciudad le tiene un gran premio a este. Ocho premios de casa de apartamento es Bogotá, Calde, Bebellí, Pereira y Cúcuta. Todos pulgados, cero kilómetros y el prezo de la boleta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!